Hola Muchísimas gracias por venir Veo muchas caras conocidas Por eso me da un poco de confianza en lo que voy a hacer Y lo que voy a decir es porque les tengo que pedir disculpas Porque se me valoró un instrumento de toda esa monstruosidad que tengo a la derecha Entonces, he encontrado la forma de avanzarla Claro, pero pueden haber ciertas cosillas que me ven a hacer La primera pieza que voy a interpretar es un concierto para producción y pequeña orquesta Es históricamente el concierto, el primer concierto de producción que se hace Lo hicieron en 1928 y lo hizo Daniels New York Uno de los compositores más prolíficos franceses de la historia Y lo hizo cuando él regresó a su viaje de Estados Unidos Cuando dio cuenta que los bateristas de jazz tocaban con algo similar Nada más que no era con timbales sinfónicos o con esas cosas Sino que todo lo que venga él estaba incrusado acá Bueno, teniendo el hueco Aquí tenían un platillo donde se volvieran con tiempo Tenían la tolera, un módulo, bueno, español en las cosas, aquí Entonces, es el inicio de la batería como de corazón subía en el rock and roll y todo eso Ahora, el lenguaje que usa Daniels New York cuando regresa a Francia de su viaje es absolutamente atonante Es innovador, por así decirlo Y hay incluso lo decafónico que usan las doce notas en algún momento en su posición Por lo que van a escuchar, no tiene nada que ver con el jazz A pesar de que están inspirados este ser en el jazz Ahora, felizmente he tenido la oportunidad de tocar este mismo concierto con un súper grupo de músicos Que te van a acompañar hoy día Quiero que te den la bienvenida por favor Son Hanna, Ángel, Alejandro y Camille Añezos 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber soportado todo este año. Ha sido intenso. Ha sido un año muy difícil para mí. Y gracias, Miguel, por haber contendido el que me estaba ocurriendo en ese momento. Soy feliz. Y muchas gracias por tu paciencia, por tu paciencia, por tu paciencia, por haber podido lograr el que yo estoy esperando. Y muchísimas gracias por tu paciencia, por tus contenienzas, por haber podido lograr el que yo estoy esperando. Gracias. 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 ¿92 Coastos,塩, Álvarz? Y ¿a qué final la� sos? Como los 8 años pasado. Este… Muchísimas gracias, Miguel Anular. Aplausos